hola amigos de magazine sin fronteras internacional nos encontramos aquí en la ciudad de miami el estado de la florida en los estados unidos estamos con una gran diseñadora en el perú es marisa guevara sánchez bueno marisa coméntenos cómo entraste a ese mundo la moda hola cómo está en primer lugar agradeciendo bastante a ustedes por haberse tomado el tiempo de venir acá a mi churro bueno me inicié desde desde muy niña a mí me gustó mucho desde niña todo lo que era moda desde niña empecé a hacerle los vestidos a mis muñecas a los yo soy de cajamarca nací en cajamarca a los 15 años mis padres me mandaron a lima en lima empecé a estudiar todo lo que es moda diseño alta costura y pues así es como me inicié a los 20 años terminé la carrera de diseño allá trabajé mucho en mi propio taller también que de hecho lo tengo en seguir también los estudios de educación inicial en la universidad en la inca garcía la ciudad de la vega pues terminé los mis estudios en el 2002 y decidí venirme para los estados unidos fue un sueño venir estar un tiempo y regresarme pero me quedé me quedé entonces empecé con todo lo que es diseño de joyas porque también hago joyas entonces este y hasta el año pasado que decidí regresar de nuevo a lo que es el mundo de la moda con todo lo que es trajes de noche de novia 15 y pues estoy acá también con este esta es la primera colección se llama suma warme en quechua suma warme en español es mujer bonita es me ha dado la oportunidad de hacer mi primer fashion show que fue en mayo y lo hicimos a beneficio de la casita ronald mcdonald para los niños que tienen cáncer bueno tú tienes una fundación ya tengo una fundación mi fundación se llama lazos de amor y sonrisas que mi fundación pues apoya también conjuntamente no también hicimos otro fashion show también que fue el 19 de mayo de este año para terminar una escuelita para los niños de haití los niños huérfanos de haití y pues no yo satisfecha con todo lo que mi dios maravilloso yo digo siempre me ha dado y nada ahora estoy acá también empezando la nueva colección que también será presentado el próximo año no tengo la fecha exacta creo que en marzo bueno marisa tomase la decisión de crear un libro de modas sí es cierto es este libro fue también conjuntamente con la primera colección que hice después de suma warme es un libro muy bonito gracias a mi amiga rocío navarrete del gaucho inca que es la que patrocinó mi libro como yo digo yo siempre soy bendecida con mucha gente en mi vida que me apoya bastante y nada entonces en este librito pues yo esta parte de mi vida mi biografía y con parte de mi colección con parte de la colección vivimos a machu picchu si justamente es lo que te contaba hace hace un rato de que no solamente hago la colección de ropa ni de joyas sino también estoy promoviendo a mi país que es perú no y nada entonces eso es lo que es el libro para la próxima colección también vamos a sacar otro libro porque este es la de la primera no así como ven pues tenemos todas las fotos de todos los vestidos de quinceañera de quinceañera de novia bueno tenemos de todo de todo la verdad de todo y los accesorios también así que bueno este es mi bebé ella es wendy regalado es una actriz que ahora está ella estuvo en mi que el odio no sé si ustedes lo vieron en sudamérica se ve mucho me apoya mucho ella es daniela también es una una miss de acá de miami ella es maritza maritza con las tijeras danielita pues también los de vestidos de 15 como les decía acá hacemos de todo los trajes de cóctel en los accesorios ahí está sony es mí que también ella usó accesorios míos lorena placencia que fue mi carnaval del año pasado pues ahí estoy yo esos son mis tres perros que son mis hijos a los que yo amo tanto y son mi razón de vivir digo yo este es uno de los vestidos con los accesorios esto es otro modelo y un jumper esto es cuando hacía solamente accesorios entonces yo tengo toda la vestimenta en negro y pues ponía los accesorios para que se lujan no entonces esos son son los trajes para accesorios bueno amigos ahora vamos a mostrar algunos de los diseños que vimos en el libro de de maritza guevara mira vamos a enseñarles uno de los diseños que estaba en el libro que es este vestido azul largo de es gala es gala en tafeta y bordado a mano este es uno de los vestidos ahora te voy a mostrar uno de los vestidos de matrimonio ok el que más me gusta a mí y es de la nueva colección es este con mucha pedrería bordado en la parte de arriba es un corset es un corset y tiene una cola muy muy larga de 5 metros este vestido se va a estar presentando en el fashion show que vamos a tener el próximo año colección nueva la colección nueva por si acaso se llama imperio la nueva colección bueno también vemos blusas acá podemos mirar ese ese diseño tenemos de todo tu sabes tenemos de todo hay mucha gente pues que no solamente viene por los vestidos de novia de noche también viene por ropa casual tenemos tenemos blusitas tenemos de todo así que aquí pueden encontrar de todo tenemos los shorts tenemos faldas pantalones estamos completos bueno Marisa ahora vamos a mirar los accesorios ya de joyería oh si, si, si vamos a mirarlos que también este tengo varias colecciones tengo la colección de noche tengo colección en cueros si tengo otra colección en piedras y oro y oro laminado bueno vamos a mirarlos vamos a verlos les voy a enseñar la parte de los accesorios que son en cristales que es para los trajes de noche y los de novia tenemos acá arriba las perlas en diferentes colores tengo para, esto es para lo que es de noche todos son cristales, esto es en oro, oro laminado, cristales de Swarovski tenemos también la famosa turquesa y bueno eso es todo lo que es noche tengo más cosas pero bueno eso es lo que les puedo mostrar ahora en la parte de abajo vemos anillos si, en la parte de abajo en la parte de abajo esta es otra colección que está en piedras naturales onyx también cristales y oro tengo acá la colección de sortijas estas sortijas son hechas en plata y piedras naturales las piedras las mando a traer de Perú las mando a cortar con mi joyero de acuerdo al modelo de diseño que uno haga entonces pues esos son los anillos que salen más también tengo las pulseras estas pulseras se llaman capricho son unas pulseras que demoran 7 horas para hacerlo porque se teje por dentro y después le bordamos los cristales así que esto lo tengo en todos los colores están saliendo mucho porque ya que también las chicas lo usan mucho para la noche es así y por dentro es así también tengo colecciones en cuero cruces que las tengo ahí guardadas en las cajas bueno Marixa ¿y eso en qué material es? mire este es un collar bien especial es en oro oro laminado y las piedras son jasper y esto tiene un significado especial para mí porque acá está la mano de obra de mi esposo él es el que me ayuda con todo lo que es los alambres porque eso sí no lo puedo hacer yo yo hago el diseño y él me ayuda en todo lo que es soldar engastar y todo eso muchas gracias quiero agradecer a Magazine Sin Fronteras muchísimas gracias por esta entrevista nada yo feliz de que ustedes hayan venido a mi taller a mi casa a mi showroom a ver parte de mis diseños parte de mi trabajo para mí es todo esto muy especial nos vemos en la próxima muchas gracias que sigan los éxitos para ustedes bye bye gracias ¿qué es lo que 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 es?